Hola, soy Mariana de Mailchimp. En este video, veremos cómo puedes usar el asistente creativo de Mailchimp para generar rápidamente un elegante conjunto de gráficos para tu contenido de marketing. El asistente creativo es una potente herramienta de diseño que genera diseños atractivos y multicanal para tu marca. Con solo escribir la URL de mi sitio web, esta herramienta analiza mi marca y crea un kit de marca junto con diseños únicos para desarrollar mejor marketing y vender más. Garantiza que mis diseños sean profesionales, atractivos y consistentes en todos mis canales. También cambia el tamaño de los diseños en función del canal de marketing que tengo pensado usar con ellos. Hoy quiero crear una página de destino con gráficos para que mis contactos se entusiasmen con un 10% de descuento en su primer pedido. ¿Todo listo para profundizar en asistente creativo conmigo? ¡Comencemos! En el creador, extraeré un bloque de imagen y haré clic en asistente creativo, ya sea en el panel de edición o el bloque en sí. Después, escribiré mi sitio web y haré clic en mostrar diseños para ver opciones atractivas del texto, los colores y las imágenes de mi marca. Si no ves esta página, no te preocupes. MailChimp usará información de la marca que ya está disponible en tu cuenta. En la pestaña Crear, puedo ver una selección de diseños basados en cómo se ve mi sitio. Para personalizar aún más los diseños que el asistente creativo generó para mí, puedo actualizar manualmente las opciones de la marca para que coincidan con el negocio, producto o la campaña en la que estoy trabajando. Cuando hago clic en la pestaña del kit de marca, puedo editar logotipos, tipografías y colores, y creo que elegiré este color. Como ya he añadido los activos de mi marca al asistente creativo, es hora de crear algunos nuevos diseños. Volveré a la pestaña Crear diseños y haré clic en Crear nuevos diseños. Luego elegiré un objetivo. Esto ayuda al asistente creativo a generar diseños según lo que quiero lograr con mi marketing. Elegiré un objetivo y haré clic en Siguiente. Luego escribiré el título. Y subtítulo para el diseño. Luego elegiré cuatro imágenes entre mis archivos. Y haré clic en Generar diseños para ver qué sugiere el asistente creativo. ¡Son preciosos! Si voy aquí, al tamaño del canal, puedo elegir diseños que se ajustan a tamaños distintos al de mi página de destino y canales sociales. Y si quiero ver aún más opciones, haré clic en Más diseños. Me gusta este diseño de aquí. Y si me coloco sobre la imagen, puedo decidir insertarla en mi página de destino o hacer clic aquí para personalizarla aún más. Aquí elegiré personalizarla aún más. Tengo la opción de mezclar el diseño o cambiarlo de forma manual. Puedo cambiar el tamaño, color y contenido de los títulos para que coincidan mejor con mi marca. También puedo cambiar colores, imágenes y el logotipo. Queda bien, así que haré clic en Insertar diseño para verlo en mi página. Y si quiero cambiar mis diseños, siempre puedo volver al asistente creativo y continuar editando. ¡Ha quedado increíble! Así que desde aquí, puedo terminar de crear el resto de mi página de destino. Este diseño y todos los demás estarán disponibles en la Biblioteca de Diseño del Asistente Creativo. Ten en cuenta que solo ciertos tipos de planes permiten descargar los diseños del asistente creativo para usarlos fuera de MailChimp. Y eso es todo. Ya sabes cómo usar el asistente creativo. Para obtener más información, consulta las guías y tutoriales de MailChimp.